¿Cuál es la repercusión? ¿Cuál es la opinión de ustedes como Secretaria General del Gremio? Bueno, muy buenos días. Bueno, en primera instancia se tomó conocimiento de ese proyecto que se estaba tratando en legislatura, a la cual, bueno, por supuesto que como dirigente toda iniciativa que tienda a mejorar la situación de los docentes, bienvenido sea, pero lo ideal hubiera sido que este proyecto se vaya sociabilizando en paralelo a quienes representamos, a los docentes, en el caso de las instituciones gremiales. Lo ideal hubiera sido eso, darle un debate, hacerle participar a los representantes de las distintas instituciones, porque una de esas se podría haber acompañado, se podría haber rechazado, se podría haber mejorado, pero de esta manera así, tan unilateral, bueno, lo ideal es que no se puede hacer una opinión de cuál va a ser el impacto que va a causar adentro del sector educativo, a vida cuenta que se desconoce el tenor del mismo. Sí, bueno, desde el Ministerio decía que, por ejemplo, en lo que es económicamente, no está en condición en la provincia, para sumar estos puntos que va a tener este proyecto. Bueno, independiente de eso, yo creo que los docentes, como todos los trabajadores, deben tener un salario acorde a los tiempos que vivimos, ¿no? Y fundamentalmente, irse apegando a lo que dice la ley para la liquidación de los haberes. Ahora, en estas instancias, en el orden nacional, se está tomando como punto de referencia lo que van a ser los convenios colectivos de trabajo, que esto va a dar la posibilidad a los representantes de las distintas instituciones gremiales estar en un debate permanente, en una actualización constante, que no solo va a tender a reforzar lo que dice el Estatuto del Docente, sino que va a ir buscando mejoras en lo que sería la calidad de vida de los trabajadores docentes. Bueno, estimamos que dentro de ese marco se deben tratar los acuerdos salariales, los acuerdos laborales, ¿no? Pero, desgraciadamente, la iniciativa de este proyecto, no podemos emitir una opinión, si estamos de acuerdo o en desacuerdo, cuál va a ser el impacto que va a causar, porque no tenemos el texto del mismo. ¿Nunca llegó aquí al gremio? No, lo sorprendente es que en etapas de democracia, en etapas de consenso, los legisladores, quienes están encargados de tratar este proyecto, no nos hayan convocado para conocer la opinión de los docentes que están, por ejemplo, en este caso, agremiados aguda, o bien tener un debate en el cual es con una adultez y responsabilidad tratarlo al tema, porque la recomposición salarial se debe dar en todos los ámbitos, pero por sobre todo, todo lo que haga a la carrera docente debe hacerse apuntándolo a la dignificación de la carrera docente, a la jerarquización de los profesionales docentes. Y bueno, eso es lo que nosotros hacemos, buscamos esta dignificación y esta jerarquización, y por supuesto, dentro del marco de las paritarias, tratamos de defender al máximo los derechos de los trabajadores de la educación, no solo en su cuestión laboral, sino también en los aspectos salariales. ¿Me sorprende que esta fuente de Atuca nomás fue recibida por los legisladores? Yo creo que tendrían que haber tenido un criterio más amplio, porque los legisladores tienen conocimiento de quiénes son las instituciones gremiales que están en el medio, quiénes son las instituciones gremiales que vienen hace años luchando en defensa de los derechos de los trabajadores de la educación, y hubiera sido oportuno hacer una convocatoria en donde se puedan expresar, se pueda hacer un intercambio de opiniones, y bueno, buscar la mejor manera, sociabilizar un proyecto que pueda haber tenido un buen impacto, sociabilizar un proyecto en donde el docente, que va a ser el principal beneficiado, tenga en cuenta o pueda determinar cuáles son los alcances que va a tener una modificación de esta naturaleza. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, Jorge.